Hoy soy aquí, tan emocionada De verte a mi lado Y volver a sentir tus brazos Y aunque el tiempo pasa Nos vamos enamorando Nos vamos entendiendo Nos vamos amañando Y aunque el tiempo pasa El día oscurece Y vuelve y amanece Será mi mujer Y aunque el mundo Este contra nosotros Yo solo sé Que te voy a proteger De mil tinieblas El sol caliente Y de la gente Que no nos quiere Y aunque el tiempo pase Estás de vuelta Aquí conmigo Pensé que no volverías Pero nos unió el destino Y no importa Que pase lo que tenga que pasar Ahora estás conmigo Pero esta vez tú no te irás Si supieras Tantas canciones Que te saqué El sentimiento no se muere Mami Tú no lo ves Pasaron muchos días Y para mí se volvían meses Y no perdí la fe La fe es lo único Que no se pierde Si te dijera Que las noches Fueron duras para mí Que solo pensaba en ti Y en los recuerdos Junto a ti Fueron lindos Pero al enterarme Que te iba Yeah Todo se volvía green Y aunque el tiempo pasa El día oscurece Y vuelve y amanece Será mi mujer Y aunque el mundo Este contra nosotros Yo solo sé Que te voy a proteger De mil tinieblas Que el sol caliente Y de la gente Que no nos quiere Y recordar esos momentos Esas grandes emociones Es un privilegio Que yo llego dentro Te digo la verdad Es muy fuerte lo que yo siento Pero te juro Que sin ti me estaba muriendo Y recordar esos momentos Esas grandes emociones Ese privilegio Que yo llego dentro Y aunque el tiempo pasa El día oscurece Y vuelve y amanece Será mi mujer Y aunque el mundo Este contra nosotros Yo solo sé Que te voy a proteger De mil tinieblas El sol caliente Y de la gente Que no nos quiere J.E.N. J.E.N. reproduciendo ¡Gracias!